y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior cesar y pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de opinión y pues bueno gente esta vez les traigo básicamente mi opinión a grandes rasgos sobre lo que es el videojuego de resident evil 2 remake para lo que es este xbox one en general no aunque en el título dice x1 x también tuve la oportunidad de probarlo en estos 1s y en la xbox one normal o fat pues bueno para aquellos que no se lo han comprado en primeriza si tu primer cosa que te importa son los gráficos déjame decir de que este juego cumple a la par sin sin duda es un videojuego bastante bueno en nivel gráfico tiene unos grandiosos efectos de iluminación este ahí en lo que es en la comisaría de policía como les digo también de fondo estarán viendo un gameplay de exos one x para que más o menos se den una idea y obviamente este vídeo lo estoy subiendo después de que ya acabé lo que fue la historia de león la historia de claire este subir los respectivos unboxings de esta de este videojuego y pues bueno la verdad me parece increíble el videojuego se disfruta de principio a fin seas o no seas un fan de la de la saga de resident evil si eres fan de desde las primeras entregas resident nivel 1 2 con verónica el 3 no este créeme que te va a encantar este videojuego se siente esa esencia de 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 los resident evil clásicos no y la verdad está muy bien no porque sinceramente cancom pudo hacer un videojuego remake está sinceramente a la altura del original no en cuando salió en ese entonces y la verdad está muy muy bueno el videojuego como les digo se disfruta de principio a fin es bastante disfrutable ya seas fan o no o no de la saga también lo disfrutas bastante si te gustan los juegos principalmente de de terror o de en este caso es un survivor horror y si te gustan los juegos de terror este te va a fascinar o te va a encantar sinceramente como sabrán la versión original tuvo unas cámaras bastante este bastante diferentes a lo como vemos ahorita ahorita se parece más a los últimos resident evil que hemos visto como el 4 el 5 el 6 pero eso no deja en duda de que si realmente se siente una atmósfera terrorífica no y la verdad la manera en cómo se implementa los enemigos está bastante bien lograda este un clase un clásico de resident evil sinceramente de los mejores en el apartado gráfico como les digo yo lo pude jugar en esos one se ve increíble ustedes verán los gameplays en youtube aunque youtube obviamente se reduce un poquito la calidad como se ve originalmente crean que cuando ustedes lo vean ya sea que en su te en su televisión sea 4k o no sea una 4k van a notar totalmente la diferencia se ve increíble este videojuego y obviamente el esos one x es donde está la mejor versión de este videojuego no es donde donde mejor corre donde mejor se ve en resolución este donde no a lo mejor hay unos que otros este trabones y ese tipo de cosas o sea está increíble y el juego se disfruta muy muy bien en exos one ese y en exos one normal si se nota un poquito la baja de calidad al menos en resolución ya que al momento de jugarlo se nota un poco más como difuminado lo que es el el ambiente no sé se siente muy muy diferente ustedes podrán ver en mi canal lo que son los primeros minutos de la demo y compárenlos con los gameplays que ya pese a subir y se van a notar luego luego ya que los primeros minutos de la demo lo grabé en una exos one ese y obviamente todo lo que fue la la campaña de león y el final verdadero declaró fueron grabados en una exos one x y se nota realmente la diferencia entre estos dos gameplays no y pues bueno se ve increíble también el apartado de banda sonora está fantástico aunque eso sí el original es incomparable el original si tú adquieres la edición deluxe puedes escuchar el soundtrack original del videojuego y es el mismo soundtrack que se escucha cuando estás en la comisaría cuando estás en la biblioteca cuando estás en la máquina de escribir para guardar tus partidas es el mismo soundtrack que es que se oía en la versión original de 1998 se ve increíble se oye increíble este yo también me pasé las campañas con el soundtrack original de bueno con el soundtrack del videojuego del remake ya que pues también hay que probar lo nuevo no y sinceramente hay unas unas que otras este uno que otro soundtrack que realmente vale la pena destacar y se escuchan bastante bastante bien pero obviamente los clásicos van a ser los irreconocibles y los que no tienen rival para para nada verdad y en ese aspecto cumple todo sinceramente increíble en el modo de duración que te que tanto dura esta campaña depende que tan familiarizado seas con resident evil si eres un jugador que ya viene jugando prácticamente todos que el cual es mi caso yo jugado la mayoría si los principales los he jugado recién nivel 1 2 3 los originales el 4 el 5 el 6 y uno que otro ahí suelto no que son spin-offs entonces si eres un seguidor de esa saga ya has jugado anteriores pues bueno el juego te lo puedes acabar en más o menos unas seis horas cada personaje ya si eres muy clavado pues te la puedes pasar prácticamente en cuatro horas que si te la pasas entre más rápido te la pases y menos guardes pues obtienes un rango en la campaña mucho mayor no y eso está bastante bien si eres un novato y nunca has jugado ningún resident evil o nada más los has visto de reojo este juego al en un principio se te va a parecer un poco difícil y no estoy exagerando he oído ahí comentarios que juegan la campaña de lyon tres horas y ya no pueden avanzar ya no saben qué hacer y ya lo cierran o ya no ya no acaban ya no continúan con la con la historia o sea sinceramente es un juego que está al nivel del original en tanto con dificultad y como les digo hay tres modos de dificultad está creo que es el aficionado el normal y el hardcore obviamente yo me la pasé la campaña normal y aún así sentí obviamente un poco de elevada la dificultad obviamente conforme vas pasando el juego te vas acostumbrando cómo se mueven los zombies los leakers los serverus el este enemigos de mister x que es un tyran entonces se ve increíble no la verdad la verdad muy bien en ese aspecto de la duración y tienes bastantes campañas te echas la de lyon puedes echarte la de claire que vendría siendo la contraparte de la campaña de lyon te puede echar la campaña de claire y este te puede echar tu contraparte de lyon prácticamente son cuatro historias diferentes y obviamente los objetos cambian en localizaciones las llaves pueden estar en el mismo lugar no pueden estar lo cual es muy muy variado y en otra en otro tipo de cosas este videojuego va a incluir a futuro dlc que la verdad está bastante bien ahí nos van a encontrar unas que otras historias también el manejo de personajes ya que no solamente manejas a lyon en la campaña también manejas a edad wong en la campaña de claire manejas a sherry birkin a la hija de william birkin o sea está increíble está muy complejo este videojuego y algo que si hay que destacar es que tiene muchos cambios narrativos no por ejemplo ada wong en el original creo le dice a león que le dice a lyon que va a buscar a su novio o algo así en esta campaña directamente le dice que es como una investigadora privada del fbi y entre otras cosas no o sea el narrativo es como que más lógico y de cierta manera pues tiene razón no el cambio narrativo cambia en tanto en ambas partes o sea eso es también interesante este videojuego aunque ustedes hayan jugado la versión original del 98 se siente un videojuego totalmente nuevo y fresco o sea no no les miento sinceramente se siente increíble este nuevo videojuego y pues yo creo que lo he demostrado no ya que es creo que el primer videojuego que subo la campaña la historia en día de lanzamiento nunca había hecho esto y también me sirvió a mí de experiencia para ver cómo le voy a hacer ahora que salga gear software 5 halo infinite otros videojuegos que realmente a mí me llaman mucho la atención y que pues si tengo la oportunidad de subirlos no pues los lo voy a hacer obviamente el día de lanzamiento aunque obviamente me faltan muchas muchas campañas de otros videojuegos entonces pues bueno opiniones rápidas es el mejor a mi parecer hasta ahorita ha sido mi mejor resident evil es mi resident evil favorito cuál era mi favorito antes de éste resident evil remake el ori el resident evil original pero en este caso el remake en hd que salió para la exos one y playstation 4 o sea ese era mi favorito después de ahí cuál de seguía le seguía resident evil 4 entonces como verán pues está superando realmente a videojuegos de alta de alta calidad no y realmente se los recomiendo si no lo han comprado y tienen un exos one x comprenselos realmente se van a se van a fascinar cómo se ve gráficamente me ha gustado mucho el trabajo que ha logrado camcom con esta entrega como les digo si les gustan los juegos de terror si quisieran probar un juego de terror que no es mucho screamer porque eso sí es muy importante no es un juego de screamer no es que cada rato te sale un pinche susto o un sonido fuerte y es lo que te espanta no a veces en este juego lo que te espanta es que te vayan a matar o sea eso es lo interesante es muy te mantiene muy atento no a que no te vayan a hacer algo porque es lo que más te enoja que te terminen matando y te tienes que regresar a donde guardaste originalmente ahí en la máquina de escribir muy muy completo la verdad estoy contento con ese videojuego voy a tratar de sacarle lo máximo de provecho aún me faltan algunas campañas ahí de claire y de león entonces pero pues bueno ya les dejaré aquí en unas tarjetas lo que es la campaña los unboxings primeros minutos entre otras cosas que a veces a ustedes les gustó porque hice una votación para subir la campaña no la subí nada más porque quise pero ganó no la votación ganó ustedes ganaron ahí con likes votaron con sus like y pues la subí completa la pueden disfrutar de principio a fin solamente la campaña de león no les voy a subir más porque el tiempo no me da ya entré a la universidad y entré a la escuela y pues ahorita que todavía tenía unos días ahí libres pues le subí esto rapidísimo no de hecho casi subió casi cinco vídeos diarios lo cual es muy anormal en mi canal no yo mi canal llego a subir un vídeo cada semana o dos a lo mucho entonces pues muy bien ahí por ese aspecto y gracias por todo el apoyo obviamente como ya están en las campañas esperemos que los vaya teniendo vistas pero con las que tengan me conformo porque es la primera vez que hago esto y la verdad estoy muy contento y muy feliz este videojuego sinceramente se merece un 10 por parte de camcon y me gusta que hayan logrado algo porque es un juego que solamente es campaña es un juego que es un remake no entonces que le está diciendo camcon a la industria que se pueden hacer videojuegos grandiosos y con remakes anteriores no con videojuegos de hace prácticamente 20 años o sea increíble y pues bueno gente espero que les haya gustado mi opinión ustedes déjenme aquí abajo las de ustedes y ya es que lo adquirieron este si no lo han hecho si piensan hacerlo no que a veces por cuestiones monetarias uno no se puede dar esos lujos así que déjenme todo aquí abajo en los comentarios espero que les haya gustado esta opinión sincera y muy muy rápida no este dejen su like sus comentarios suscríbanse para ver más vídeos de este tipo este síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final este vídeo ya al fin y aquí abajo en la descripción y pues bueno gente regresamos a la normalidad con vídeos variadísimos ya saben que mi nombre es César y nos vemos hasta la siguiente bye bye y 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 Gracias por ver el video.